Hola, buenos días a cada uno de ustedes. En el siguiente video veremos el tema polinomios. Y en este caso veremos el ejercicio que dice lo siguiente. Si el polinomio P con variable X es igual a 5X más 8, entonces haya, en este caso nos están preguntando, por así decirlo, por la fórmula. De este polinomio P evaluado en otra vez el polinomio P y este a su vez evaluado en la variable X. Entonces, el desarrollo es sencillo. Simplemente lo que vamos a hacer es analizar cuál es la estructura de este polinomio. Y como ven, es la siguiente. El polinomio P evaluado en la letra X simplemente lo que hace es lo siguiente. El polinomio a la letra X lo multiplica por 5 y luego a ese resultado le suma el número 8. Entonces, a nosotros nos están pidiendo esta expresión que lo acabo de copiar aquí. Y como ustedes pueden ver, lo que está dentro de los paréntesis... A ver, en este caso primero noten que lo que está dentro del paréntesis es simplemente la X. Entonces, podemos decir lo siguiente. Lo que está dentro del paréntesis, en este caso la X nada más, el polinomio lo que hace es multiplicarlo por 5 y luego le suma el número 8. Pero en este caso, lo que está dentro del paréntesis es otra vez polinomio evaluado en X. Entonces, nos quedaría que el polinomio evaluado en X lo multiplicamos por 5 y luego le sumamos el número 8. Porque el polinomio evaluado en X es lo que está dentro del paréntesis. Ahora, resulta que el polinomio evaluado en X, que es lo que está acá, es lo mismo que 5X más 8. Entonces, reemplazamos el polinomio evaluado en X por su expresión equivalente, que sería 5X más 8. Y eso lo escribimos entre paréntesis. Entonces, aquí, propiedad distributiva, 5 por 5X, 25X y 5 por más 8, nos quedaría más 40. Y finalmente, sumado más el número 8. Entonces, 40 más 8 nos quedaría 48. Esta sería la expresión final, y por lo tanto, podemos decir que el polinomio evaluado en el polinomio, y esta a su vez evaluado en X, sería igual a 25X más 48. Entonces, este sería el desarrollo, como ustedes pueden ver, sencillo nada más. Y gracias por su atención, y nos vemos en un próximo video.